El Espíritu de justicia La luta hacia el sur k testémica La luta hacia el espíritu La luta hacia la luta La luta hacia el espíritu Nos invita la palabra Si en el espíritu La luta hacia el espíritu Nada más lo traje. Porque es la segunda vez que lo traigo. Desde la otra vez también lo traje. Pero me ha hecho muchos milagros y pues vine a visitarlo. Gracias por ver el video. Gracias.